Hola mis queridos amigos, buen día y bienvenidos hoy martes 10 de octubre del año 2023. Contaremos con la regencia de Marte. Esta madrugada pude apreciar una configuración astrológica interesante y posiblemente muy favorable. Saturno entrando a la casa de Pisces, mientras que Urano sigue en la órbita de Sagitario y la Luna continuará su tránsito hacia la casa de Virgo. Favorable pudiera ser el día en lo que llamamos materia económica, especialmente para los que se excedieron el pasado fin de semana o para los que invirtieron dineros en negocios o hicieron compras innecesarias. Sin embargo, los centros energéticos deben de estar bien regulados. En el amor sigue creciendo el número de consultas, principalmente por aquellos que son o que creen ser víctimas de la infidelidad y la traición. En otros casos, la irresponsabilidad pudiera llevar a muchas parejas a amenazar al ser amado con demandas ante una corte o, en el peor de los casos, a recurrir al abandono como una única válvula de escape ante la mala situación que viven dentro de la relación de pareja. La sugerencia de la Luna es que piensen primero en los hijos, si los hay. Y desde luego, en la estabilidad emocional a los afectados por problemas de índole sexual, les hago una sugerencia, consultarlo con un profesional, porque en ciertos casos estos problemas son del orden natural, pero a veces se presenta del orden sobrenatural. Bueno, mis amigos y mis bellas seguidoras, escuchemos seguidamente cuál es el mensaje de los astros para el día de hoy, martes. Mucha atención, Aries. Con Géminis en Neptuno pudiera estar garantizado el éxito laboral y económico de la gran mayoría de estos nativos. Sin embargo, la presencia de Saturno pudiera arruinar los planes si no están atentos al estado de las chacras. En el amor, los más valiosos recursos para encontrar la máxima expresión en los sentimientos de la pareja siempre serán la sinceridad, el apoyo mutuo y la solidaridad. Cuando cada cual define un rumbo egoísta, la relación pudiera sostenerse, pero jamás pudiera crecer. Tauro, no importa que los califiquen de tacaños o egoístas, pero a propósito de lo anterior, Júpiter le sugiere a la mayoría de estos nativos seguir teniendo como meta la estabilidad económica. No es justo tener un trabajo y vivir en todo momento endeudado con todo el mundo. No se descuiden a nivel de los biorritmos para que así se puedan garantizar la estabilidad económica. En el amor, el agradecimiento hacia el ser amado, sin importar que la relación sea buena o mala, debe de ser siempre estable y sincera. Por eso es que los detalles nunca sobran. Géminis, los objetivos en materia laboral deben de ser claros y precisos. Esa es la sugerencia del astro sol para la gran mayoría de estos nativos regidos por Mercurio. Deben de asumir los nuevos retos y experiencias que hoy posiblemente se presenten para beneficio futuro en el amor. Más tolerancia y menos violencia. Tengan cuidado si es que no quieren destruir la relación. Recorren el camino de la construcción y no el de la destrucción. En materia de salud, no se descuiden ante los problemas de orden sexual. Cáncer. Posiblemente, y de acuerdo a la elogación de Neptuno, para alguno de estos nativos regidos por la luna, hoy, martes, lleguen nuevas opciones laborales o de negocios. Laboralmente se pudieran aceptar los cambios, pero frente a una sociedad en estos momentos no es conveniente. Si desean saber el por qué, me pueden hacer una llamada y con gusto les diré. En el amor, muchos son los que deben de tener cuidado con las palabras. Si no quieren destruir la relación. Leo, con Saturno en la órbita de Venus, la situación laboral para la mayoría de estos nativos regidos por el sol será tranquila y relativamente productiva. Pero no se confíen, porque de acuerdo a la carta natal, la mayoría tiene enemigos y están rodeados, aunque no invadidos de energías negativas. En el amor, ya muchos se habrán dado cuenta en el caso de los solteros, que esa nueva relación avanza hacia el interés material frente a la salud. Traten de evitar la vida sedentaria desde hoy, aumentando la rutina de ejercicios y consumiendo mucha agua. Virgo, en algunos casos son los biorritmos los que están alterados y ellos son los causantes de la crisis económica de muchos de estos nativos regidos por Mercurio. Sin embargo, si tienen fe, hoy pudieran contar con ese apoyo cósmico de Júpiter para que puedan superar los escollos que encuentren en el camino. En el amor, los comentarios de aquellos malintencionados, de esas terceras personas envidiosas de la felicidad de los demás y tóxicas, los pueden llevar a ese estado de postración e incertidumbre. Así que sacúdanse, porque quieren destruirlos y verlos separados. A nivel de la salud, ahí deben de modificar los hábitos alimenticios depurando el organismo. Libra, la concentración y esa entrega total a la labor asignada sería fundamental para la mayoría de estos nativos regidos por Venus, porque Saturno pudiera haber una remesón laboral con despidos incluidos. Así que protéjase en el amor. Lo más significativo en una relación de pareja siempre es la sinceridad. Eso lo sabían todos, pero algunos cayeron ante el bichito de la infidelidad. Atenganse ahora a las consecuencias. Con referencia a la salud, las molestias hoy están ubicadas a la altura del estómago. Escorpio, Marte, el regente del signo de estos nativos, entrarán en conjunción con el sol. Y esto significa energía, poder, entusiasmo y creatividad. Si se lo proponen, pudieran triunfar frente a cualquier acción que emprenda en el día de hoy, a menos que estén invadidos de energías negativas en el amor. Será la violencia la causante de varias rupturas. Otros pudieran ser acusados ante una corte. Tengan cuidado. Frente a la salud y a los problemas de índole sexual, no siempre las pastillitas funcionan. Sagitario, el trigono entre Marte, Urano y Saturno me habla a mí como astrólogo de la posibilidad para alguno de estos nativos regidos por Júpiter de recibir en el día de hoy un dinero prominente de una bonificación laboral o de una grata sorpresa a través del azar. Sin importar lo que sea, no la vayan a dilapidar en el amor. Algunos infieles serán descubiertos. El celular no siempre es un buen confidente. Muchas parejas lo saben y actúan en consecuencia frente a la salud deben de reducir ese consumo excesivo tanto del azúcar como de la sal. Capricornio. Dice un viejo proverbio que al pobre y al feo todo se le va en deseos y justamente eso estará sucediendo hoy con alguno de estos nativos regidos por Saturno que querrán cambiar de casa o de auto o comprarse en otros muebles. Pero por ahora eso es imposible a menos que sea a crédito. Pero los créditos son perjudiciales en el amor. Si la pareja realmente los quiere, aceptará el plan de austeridad al cual deben de recurrir. Si hay exigencias o imposiciones, en una relación de esas no hay amor. Acuario. Es posible que alguno de estos nativos regidos por Urano les exijan más productividad y rendimiento. Sin embargo, muchos no pudieran responder a dichas exigencias porque las chacras están averiadas y por eso incluso que el dinero es algo que no les rinde. Si logran neutralizar las malas energías, el cambio sería radical y positivo en el amor. Antes de tomar decisiones drásticas en contra de la pareja sobre la base de comentarios de terceras personas, valdría la pena que investigaran un poco qué tan cierto es. Pensar en independizarse no es malo, pero todo tiene un proceso y hoy martes estos nativos deben de analizarlo muy bien. Primero teniendo en cuenta que las chacras estén reguladas. Segundo, que no hay en muchos casos el capital o el dinero suficiente para cerrar un buen negocio y entrar a hacer un negocio recurriendo a préstamos no es conveniente. Tercero, si se trata de una sociedad, no les conviene irse a involucrar con aquellos nativos del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario. En el amor, la carta natal no registra novedades que alteren la rutina, mis amigos y mis bellas seguidoras. Este ha sido el mensaje de los astros que escribí como astrólogo, lo grabé en mi propia voz y lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras. No olviden visitar mi página de Facebook bajo astrólogo Alberto mi canal de YouTube y suscribirse al despedirme. No les digo adiós sino simplemente hasta mañana. Deseo de todo corazón que en vuestros hogares reine la paz, la armonía y la felicidad.